La revisión y la gestión de niveles de servicio planifica el servicio TI. Mi nombre es Mauricio Hernández, soy ingeniero de sistemas, emprendedor, mentor y ángel inversionista. Yo tengo tres empresas, fundé dos de ellas, invertí en una que todas tienen en común, que son basadas en tecnologías de información. Fundé Ingenian Software con un par de socios hace 13 años, porque veíamos que efectivamente faltaba una fábrica de software que compitiera con estándares de calidad mundial. Hoy en día eso ha mejorado mucho con la ayuda del Ministerio de Comunicaciones. CertCampus, que es mi apuesta a la educación virtual, creo que hacía falta una plataforma de e-learning acreditada oficialmente por el Project Management Institute para enseñar en español gerencia de proyectos de manera 100% online para toda la región. Y Undertrail es un emprendimiento que me apasiona bastante, ahí estoy como socio ángel inversionista, porque vi que el equipo cofundador realmente tenía una muy buena propuesta de valor que llenaba un vacío. Mis tres empresas son como mis hijos, entonces un día una se comporta muy bien, la otra no tanto, y el día siguiente cambian los papeles. Para mí es muy gratificante, yo creo que no lo pude haber hecho si no hubiera estudiado tecnologías de información, porque realmente la facilidad de poder estar en diferentes lugares, trabajar a distancia, o colaborar con gente que está en diferentes lados, en diferentes países, hubiera sido muy difícil hacerlo en otros ámbitos. Mi carrera de Ingeniería de Sistemas me ha permitido desarrollarme en otras cosas. Son trabajos que tienen un horario definido, y en los horarios que ya no estoy trabajando, puedo desarrollarme haciendo deportes que me gustan, o practicando otros intereses que tengo, pero el punto es que son carreras que por lo general permiten dar un muy buen estilo de vida. Como una persona que tiene empresas en tecnologías de información, realmente es muy difícil conseguir talento. Estamos buscando constantemente personas, pero realmente las universidades en Colombia no gradúan la suficiente cantidad de personas. Hay personas que piensan equivocadamente que estudiar sistemas es arreglar computadores. Es algo muy respetable, pero es muy diferente. En Ingeniería de Sistemas tú tienes que atacar problemas de redes, bases de datos, almacenamiento, en fin. Y hoy en día con las tecnologías móviles, el crecimiento que se viene es exponencial. Yo le recomendaría a las personas que estén pensando, dudando, si quieren estudiar esas tecnologías de información o sistemas, que deseen la oportunidad. Es una carrera que realmente tiene mucho campo de acción, tiene mucho que ofrecer, son unos retos, nunca se van a aburrir. Y lo más importante, si es algo que a ustedes les gusta, realmente deberían perseguirlo con pasión.